Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos otra vez más aquí a Informe 4.20. Soy Benito Díaz. Y soy Benito Díaz. Muchas gracias por seguir eligiendo este canal para vuestra información canábica de confianza y muchas gracias a Marihuana Televisión por seguir ofreciéndonos el sitio para poder seguir hablando de estos temas que a todos nos incumben. En estos tiempos convulsos en los que nos movemos es difícil encontrar información de calidad sobre los temas que nos interesan. Nuevo Cannabis y Informe 4.20 nacieron como formas de periodismo alternativo basados en ideas y no en el afán de lucro. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo a pesar de los cambios que hayan podido suceder dentro de nuestro medio. Y sigue siendo la lucha por la regulación del cannabis y la lucha por las personas que consumen y por que sigan teniendo los derechos que corresponden a todas las personas. Seguimos avalando una regulación que ampare a las personas, consumidores, tanto si son medicinales como si son lúdicas. Pues no hay nada malo en disfrutar de algo sin hacer daño a nadie. Vamos a seguir ofreciendo el mismo tipo de contenidos, con el mismo rigor y con la misma exactitud. Vamos a seguir ofreciendo claridad, información, apoyando la descriminalización, la independencia, ofreciendo un servicio público, defendiendo el autocultivo y buscando la libertad de María. Pues estas fueron nuestras peticiones durante más de 40 años y estas son hoy nuestras exigencias. Gracias por seguir aquí en Informe 420. Empezamos. Ráfaga, compañeros. En este programa vamos a atender una serie de temas sobre el mundo del cannabis y las políticas de drogas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a empezar hablando del desarrollo de la industria canábica y del tabaco en Extremadura, donde ha sido impulsada por el partido ultraderechista Vox, por contradictorio que eso parezca. Después nos vamos a ir a Colombia, donde el debate sobre la aprobación del cannabis de uso lúdico ya ha pasado el segundo debate necesario para aprobarse. También vamos a hablar de sus políticas de drogas y del giro que han tomado en las últimas semanas. Después nos iremos a Tailandia, donde un invitado especial nos va a contar todos los detalles al respecto de la legislación y de los bandazos que están dando en esta cuestión. Después volveremos a España, donde iremos al festival Rap Cannabis, que tuvo lugar el pasado 30 de septiembre y donde podremos ver al activismo canábico y descubrir cómo llevan a cabo sus protestas y sus reivindicaciones. Y después de eso nos vamos a casar. ¡Empezamos! Nos vamos hasta Extremadura, donde ya podemos ver algunos coletazos que han dado los gobiernos de la ultraderecha en cuanto a la planta. Y es que ha dimitido, bueno, dimitió el pasado septiembre Camino Limia, que no ha llegado a los 100 días en su cargo, que era la representante de Agricultura y Mundo Rural en la Junta de Extremadura. Esta persona, que era licenciada en Derecho, gerente de un matadero en Olivenza, youtuber y empresaria ganadera, pues, y propagadora de bulos en Internet, según el diario El Salto, ha dejado el cargo por motivos personales, lo cual no deja de ser algo llamativo porque esta persona fue la responsable de dar luz verde a continuar las labores de desarrollo de plantaciones de tabaco y cáñamo en la zona para revitalizar el mundo rural. El proyecto que fue lanzado por el gobierno anterior del Partido Socialista fue impulsado por Camino Limia durante su brevísimo mandato. Estas personas que, desde la ultraderecha, se han opuesto a todo tipo de avances tecnológicos y avances en legislación al respecto del cáñamo, pues, llama un poco la atención que sean tan contradictorios. Quizás puede ser que esta persona se haya encontrado con que por la mañana estaba defendiendo el consumo, bueno, el desarrollo de la industria del cáñamo y por la noche le han llamado por teléfono y le han dicho usted se va a ir a la calle, que no sería demasiado extraño en una organización como es el Partido Vox. Desde luego, las personas que componen estos gobiernos no son los únicos dueños de la contradicción absoluta y del absurdo, solo hay que irse hasta Madrid para encontrar personajes jóvenes, muy jóvenes, que se dedican a regalar chupitos de alcohol por la mañana y por la tarde dicen, no, cuidado, porque es que el cannabis es malísimo. Son unos tíos, pues, que fantásticamente prescindibles y que buscan más que nada meter ruido y que se les conozca y que gracias al ruido y a la oposición de las personas canábicas, pues, eso le dé cierta trascendencia y llegue incluso hasta arañar algún puesto, pues, estar ahí de chupasangres, que es lo que mejor hacen estas personas. Y nos vamos hasta Colombia porque allí se está realizando ya el segundo debate en el cual se está discutiendo la aprobación del cannabis de uso lúdico para la población. En este caso, como en otros que ya hemos visto anteriormente, se necesitan una serie de debates, ganar una serie de debates para dar luz verde a la legislación que regulará, de alguna forma, el cannabis lúdico. Es un momento muy especial para Colombia, que va a servir de ejemplo para el mundo entero. Dado que pase o no pase la regulación por la Cámara de Representantes, el presidente Gustavo Petro, en declaraciones en sede de las Naciones Unidas, ha dicho que hay que sacar la hoja de coca y la marihuana del prohibicionismo para aprovechar sus beneficios. Esto convierte, hace un giro total de sus políticas de drogas y de los enfocos que se estaban llevando hasta ahora, dado que el propio presidente ha reconocido que existen una serie de beneficios alrededor del cannabis, tanto terapéutico como lúdico. Recordemos que en Colombia ya es legal el autocultivo y el consumo en ámbito privado, desde hace varios años. El tema de este nuevo giro de políticas de drogas es que se va a poder ayudar mucho más a las personas poniéndolas en el centro, que es una reivindicación histórica de los movimientos canábicos, ya no nacionales sino internacionales. Entonces, hay que estar atentos para ver qué podemos aprender de nuestros compañeros colombianos para poder traerlo aquí e intentar impulsar, de la misma manera que ellos, una regulación que sea más justa con las personas consumidoras. Y ahora nos vamos a ir hasta Tailandia, donde un testigo nos va a explicar de primera mano los bandazos que están dando en cuanto a la regulación que tienen allí, porque, como recordarán, en Tailandia hasta este momento, hasta hace breves semanas, el consumo de cannabis se había despenalizado y se había promovido la aparición de negocios relacionados con él. Entonces, vamos a escuchar lo que tiene que decirnos nuestro invitado. Pues ya estamos aquí con José Chualonso, que es nuestro testigo desde Tailandia. Nos va a hacer unas pequeñas aproximaciones al tema de la regulación en aquel país, que está dando de qué hablar. Él es el antiguo presidente de ACMEFUER en Fuenteventura y ahora es residente allí en Tailandia. ¿Qué tal, José Chualonso? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches aquí en Tailandia. Buenas noches allí, claro. José Chualonso, en estos momentos está atravesando una serie de problemas en los que no vamos a andar en esta ocasión, perdón, y vamos a ocuparnos sobre todo del tema de la regulación que él está viendo, está siendo testigo allí, de cómo se está llevando a cabo. ¿Qué te llevó a montar un negocio en Tailandia? Pues bueno, esto al principio, a primeros de enero, me enteré de un poco tarde, de que habían regulado ya aquí en Tailandia, bueno, regulado o legalizado, según cómo se miren las cosas. Y bueno, me atrajo la idea porque llevaba dos años que me habían echado de la asociación y del mundo canábico porque no podía tocar una planta realmente, pues si no estaría preso. Entonces, tuve la oportunidad, me ofrecieron un trabajo aquí en Tailandia. Y bueno, vine con mucha ilusión, me gustó mucho el país nada más llegar, he conseguido tener una vida personal satisfactoria aquí y el trabajo, pues, me da un poquito la seguridad de que puedo hacer lo que me gusta trabajar. Entonces, ahora se ha estado hablando un poquito de todo este barullo del presidente que ha salido diciendo... Claro, sí, eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Quería preguntarte, ¿qué tal...? O sea, tú ya tienes un negocio, imagino, ¿de qué tipo es? Sí, a ver, yo estuve tres meses trabajando para una empresa y en ese tiempo he comprado una empresa que se dedica a la marihuana. Aquí las licencias es que varían mucho porque yo puedo hacer desde hoteles, hospitales, tal... Las licencias aquí es como unas tasas, realmente. Entonces, he comprado una empresa de cannabis. La actual, bueno, esta semana pasada me han dado ya la licencia de venta también y de importación y de exportación. Entonces, ¿es un tema de procesado? ¿Vendes mercaderías al respecto? No, lo que hago es... Tengo licencia para cultivar cannabis, tengo licencia para un dispensario y tengo licencia para vender en un dispensario. Incluso puedo importar y exportar también. Entonces, no es el método español, digamos, es un poquito bastante diferente. Pero te dan unas normas en las cuales si las llevas a cabo, pues no tienes ningún problema. De hecho, a mí la licencia, ya te digo, me la han dado hace dos semanas, una semana y pico, y ya contempla para los dos próximos años. Porque en estos dos próximos años no se puede quitar o, digamos, quitar de en medio a las empresas que han invertido en cannabis en Tailandia. Porque aquí, cada 50 metros hay un coffee shop. Sí, quería preguntarte ese respecto porque, habiendo tanta competencia como imagino que hay ahora, ya que aquello se ha convertido en una especie de meca para la industria del cannabis, ¿qué tal funcionaba el negocio? ¿Qué tipo de clientes tenías? ¿Son más turistas? ¿Son más locales? Bueno, aquí yo de momento soy un poco nuevo en el tema del dispensario. Yo me estoy dedicando más a trabajar para dispensarios y para otras empresas. Entonces, estoy haciendo flor aquí y estoy vendiéndosela a otros dispensarios para que lo hagan. En el tiempo en el que yo pueda montar mi propio coffee shop, digamos, o mi propio house, como se llama aquí, que es tanto como para marihuana, como para, se puede hacer masajes, se puede hacer comidas, etc. Aquí es un poco diferente. Entonces, aquí hay ahora mismo una sobresaturación, digamos, de tiendas. Cada 50 metros tienes un coffee shop y estamos hablando de gente de todo el mundo que han venido aquí con mucha pasta y han montado aquí unos chiringuitos que, hostias, yo he viajado mucho y no he visto tanto nivel en tan poco tiempo porque llevan un año y cuatro meses realmente con la legalización. Entonces, ahora ellos lo que están viendo es un poco que se les va de las manos. Y lo que quieren es un poco frenar porque es que está entrando una cantidad de inversores y de dinero para el mundo canábico aquí en Tailandia que eso no se ha visto ni en California, ni se ha visto en ningún sitio. Claro. ¿Qué pensaste cuando escuchaste las declaraciones del primer ministro? Hombre, al principio, entre que no tengo mucha idea de tailandés y que el inglés también se me daba un poquito mal antes, pues me asusté, pero bueno, hablándolo con mi abogada y hablándolo con la secretaria mía que tengo tailandesa y hablando con ellas, bueno, me lo han estado explicando y que el tema es que, claro, que lo que quieren hacer es parar un poquito esto y solo están dando licencias para los próximos dos años. Entonces, en dos años, todo el que quiera seguir en la empresa del mundo canábico tendrá que tener un GMP para poder trabajar con las farmacéuticas y para poder vender terapéuticamente. Porque lo que quiere hacer es un poco eso, el que quiera venir a fumar, pues será un poco como en California, que necesitas una receta para poder entrar al coffee y ese coffee tendrá que tener su médico para podértelo recetar, por lo que sea. Entonces, es un poco darle más de comer a la gente de aquí. Porque si una cosa tienen los tailandeses es que primero son ellos, luego van ellos y si queda algo es para el resto. Entonces, ¿cómo crees que afectará al mercado estas declaraciones del primer ministro? Aquí la verdad es que no ha afectado en nada. Ya no se ha notado. El primer ministro está en coalición con el partido que legalizó la marihuana. Entonces, es como si digamos el PSOE o Pedro Sánchez, que está en coalición, pues con... Ya ni me acuerdo con quién está en coalición, pero con Esquerra, pues no hace lo que Esquerra quiere. Esto es política. Entonces, no lo pueden tumbar así como así. Él ha declarado que no le gusta la parte terapéutica, pero tampoco puede... Él tampoco puede coger y decir, pues esto lo voy a quitar. Entonces, va a haber un proceso de regularización para que todo el que esté trabajando en el mundo canábico, pues tenga su GMT, tenga sus permisos para poder trabajar el cannabis con mayor calidad. Aquí realmente el parar o el asustarse por unas declaraciones que ha hecho el primer ministro con la industria que hay ahora mismo canábica en Tailandia es inimaginable. O sea, no puede ser un proceso que pueda ser en seis meses. Entonces, es una cosa, digamos, para decirnos, oye, en dos años todos tenéis que estar preparados para que esto sea farmacéutico. Digamos, que todos podáis trabajar para una farmacéutica. Si no, no queremos toda esta vorágine que hay. Porque ya te digo, hay más coffee shop que putas en Tailandia y eso no se había visto nunca aquí. O sea, que esto se trata de turismo y aquí el turismo era sexual antes y ahora es sexual canábico, digamos. Entonces, pararlo no es cosa de un día para el otro. ¿Crees que, o sea, pero quizás no para la gente de allí, sino de los inversionistas extranjeros, tampoco se verán, ¿crees que se han visto afectados por estas declaraciones? ¿Gente que se lo haya podido pensar o que ha dicho a lo mejor no es tan buena idea? No, porque lo que están haciendo es una criba, digamos. No queremos tener aquí un montón de cultivadores que no van a pasar ciertas condiciones y no nos van a enseñar, porque los tailandeses lo que quieren realmente es aprender. Y estos han abierto la veda aquí para absorber todo lo que nosotros hacemos para poder hacerlo ellos. Entonces, hay que darse cuenta que tenemos que seguir un poquito el ritmo de ellos también. Aquí, para tú poder trabajar, necesitas que tres tailandeses trabajen. No puedes venir tú aquí y pagarte tu empresa y todo. No, no, tienes que tener tres trabajadores para su seguridad social y todo, para tú poder tener permiso para poder trabajar. Y se supone que tú no vienes a trabajar, se supone que tú vienes a mandar y a aportar. Y encima, el 51% de la empresa la tiene que tener un tailandés. Aquí piensan mucho por el ciudadano, por los tailandeses. Entiendo. ¿Qué piensas sobre que el modelo tailandés, quizás no tan agresivo como en los últimos tiempos, se pueda exportar al resto de Asia? ¿Crees que eso podría pasar? Hombre, hay varios países ahora mismo aquí alrededor que están pensando. Lo que pasa que luego también hay que darse cuenta que Asia, hay muchos países también musulmanes. Entonces, ahí es completamente imposible llegar a nada de esto. Pero hay otros países que se lo están pensando. Estamos hablando de Vietnam, estamos hablando de Camboya, que más o menos están intentando verlo. Pero expandirlo es diferente. Estamos hablando, es que Tailandia es, digamos, como la Suiza europea. Aquí se puede hacer un poco lo que no se puede hacer en el resto de Asia. Es un pelín diferente de comprender. Los europeos estamos más pendientes de otras cosas que de lo que están pendientes los asiáticos. Bueno, José, pues no tengo más preguntas. ¿Querrías apuntar a alguna otra cosa? No, prácticamente lo único que quisiera decir es que todo el que quiera venir que tenga cuidado. Que aquí hay que tener cuidado. Los cantos de sirena, hay muchos cantos de sirena. Pero aquí hay que venir preparado y con dinero sobre todo. Si no, es imposible tirar para adelante. Por mucho que nos vendan la moto, esto es venir a invertir. Entonces, vienes, pones dinero, puedes hacer las cosas y te dan derecho a poder cultivar, a poder vender y a poder hacer. Es, por lo menos, un poquito, para mí es el sueño de cualquier persona que haya estado en el mundo canábico. Claro. Pues nada más, José Chu. Muchísimas gracias por atendernos y un abrazo hasta Tailandia. Venga, un abrazo a todos. Y ya de vuelta, queremos agradecer a José Chu sus palabras porque realmente nos ha estado hablando de un montón de temas y diciendo las cosas con bastante claridad. José Chu, muchísimas gracias. Volveremos a hablar con él en otro momento porque es una persona que tiene, la verdad, muchas cosas que contar. Y ya de vuelta en nuestro país, nos vamos a dirigir hasta Madrid, donde hace breves fechas hemos podido asistir a la Rap Cannabis, que fue un festival reivindicativo en el centro social ocupado de la Casica, en Madrid, donde hemos podido entrar en contacto con personas activistas que llevaban a cabo este festival para reivindicar el fin de las multas por posesión y por consumo de cannabis, además de reivindicar un mundo más justo y oportunidades iguales para todas las personas, derecho a techo y reivindicar también las protestas que estaban llevando a cabo en el campamento de dignidad, donde una serie de personas han estado acampando en el parque para reivindicar que no tenían dónde vivir. Las casas de ocupación pública brillan por su ausencia en la Comunidad de Madrid y han sido unas jornadas de reivindicación dura porque realmente han tenido que enfrentarse a intentos de desalojo por parte de la policía, han tenido que ponerse huelga de hambre para que les prestasen algo de atención. Y desde aquí queremos apoyar todos estos movimientos y también hemos hecho un pequeño vídeo de cómo os discurrió el festival propuesto por esta organización, la red de apoyo popular y las personas que lo componen. Espero que os guste, esperamos que os guste y ya nos decís qué tal. ¡Dentro vídeo! Somos una plataforma autogestionada, toda la gestión de lo bueno que hemos tenido es que la casica nos ha cedido el espacio para hacer la rap, los artistas han venido a apoyar directamente lo que es todo el evento y nosotros de la caja de resistencia simplemente sacaremos lo que es la barra para poder recurrir a estas multas que ya tenemos un buen listado dentro de la plataforma. O sea, que ya estamos recurriendo y ya estamos trabajando sobre ello. Aparte de eso, Cannabis en Lucha estamos buscando también crear el cannabis como una cultura de manera internacional, inclusive llevarlo a la ONU, que es el proyecto que también estamos iniciando por otro lado. O sea, que la plataforma estamos intentando trabajar con varias cosas, no solo siquiera la rap. Aparte de conseguir la unión con otras luchas sociales, que ya lo hemos hecho, con los dos desahucios, antirepresivos, madre contra la represión, ya nos han apoyado aunque no han podido venir hoy a hablar, desde Zaragoza también a un grupo antirepresivo nos ha dado el apoyo y estamos empezando a aprender también de sus luchas, que también están tratando de luchar contra las instituciones y contra la represión que estamos sufriendo, no solo con la planta, sino la vivienda, la limordaza... Bueno, la casica es un centro social que lleva 25 años en activo y siempre se ha dado cabida a diferentes movimientos socioculturales de cualquier tipo de índole que sean siempre antirepresivos, que vayan en contra de la represión tanto racial como sexual, como cultural, etc. Entonces, cualquier tipo de evento que cumpla estas características, pues es bienvenida aquí en el centro social. Pues la casica, personalmente, no te sé decir, pero como todos los movimientos sociales, yo creo a nivel estatal con una represión brutal y criminalizados pensando que es una cosa que no es y que son antros de perversión. Es más que solo el pueblo organizado es capaz de hacer frente a esta represión. Desde la Unión llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Estamos haciendo un acto reivindicando acciones que se podían hacer hace 30 años y de verdad que ahora estamos peor. O sea, estaba recién publicada la ley del 92 de seguridad ciudadana, donde ya te ponían multas por tenente y consumo. Y aquí ahora, con la de 2015, tenemos mil multas al día. Aquí ahora nos piden 7 y 8 años de cártel, pero se está regulando en Alemania, en Malta, en Luxemburgo, en México. Aquí no, aquí tenemos mil detenidos al mes. Hemos podido asistir a este festival del Rap Cannabis, de la red de apoyo popular. Y vamos a ir terminando con este programa de hoy, que me vais a disculpar, pero estoy un poco solo y nunca lo había hecho. Entonces, vamos a despedirnos con una buena promesa, que es la información fresca que vamos a traer desde Alemania. Vamos a intentar que se nos pegue algo allí en Alemania, a ver si conseguimos avanzar hacia la regulación en nuestro país, que ya tiene delito que haya más compromiso en que la gente no sea capaz de desarrollar estas actividades de forma legal y de forma segura en su país. y las personas más implicadas y más profesionales y las mayores conocedoras tengan que esconderse o vayan a ir a parar a la cárcel o tengan que irse a otro país para poder llevar a cabo estas actividades que realmente no son actividades sospechosas ni nada. En realidad, la gente tiene que sacar adelante lo que se debe hacer. Dicho lo cual, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por atender a Informe 4.20. Aquí seguimos ofreciendo información siempre que podamos y muchas gracias a los compañeros de Marihuana Televisión por hospedarnos. Soy Benito Díaz y espero contar con todas vosotras y todos vosotros en la próxima ocasión. Muchas gracias y buenos humos. Gracias. Gracias.